Muy buenas y saludos desde el imponente estadio del Libertador, donde hoy nos espera un encuentro de fútbol de la más alta calidad. Recordemos que hoy hay partido en que juega el Barcelona, que probará fortuna contra el Real Valladolid. Jugar frente al Barça en su estadio es prácticamente palmar el partido. Ya han conseguido 11 victorias en 12 encuentros que han disputado como locales y eso, Manolo, no es nada fácil. Cuesta pensar que la publicidad en el fútbol comenzara en los años 70. Ahora parece que es de toda la vida. Vamos, que un estadio, una equipación sin anuncio es como un jardín sin flores. Totalmente, aunque en Olimpiadas y en alguna otra competición ya sabes que no se permite. Comienza el encuentro, saca el Barça. Suárez, Messi. Mira que tira Messi. ¡Guau, Dios mío de mi vida, cómo ha parado ese remate! Y encima la bloca. Corta la jugada. Atención, Saci de Banda, la pelota tocado en uno de los contrarios. ¡Keko! El elférico lo recupera el Barça. ¡Malco! Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. ¡Alba! Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. ¡Luis Suárez! Así se presiona, así se roba. ¡Messi! Soberbio. Acaba de sacar a su equipo de una situación de... Me gusta ese balón en profundidad. Excelente, pasa el espacio. La ha parado con seguridad, qué buena intervención. El pase es interceptado. ¡Tiene opciones de pase! El balón se va por la línea de banda. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. El Barcelona se enfrenta a este partido consciente de sus grandes posibilidades de obtener la victoria. Vedemos si son capaces de conseguirla. La verdad es que hoy son favoritos de calle, Manolo. Solo les falta demostrarlo en el campo. ¡Malco! ¡Ojito que se pueden poner por delante! ¡Tingo! Ya tenemos el gol del primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. Así es muy difícil fallar, Paco. Veo que desde ahí la mete de verdad hasta tú, ¿eh? Hombre, si me la dejan, podría ser. Eso sí, hacer toda la jugada anterior, ni loco. Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol. El Barça no deja lugar a la sorpresa y se está imponiendo en este partido. ¡Col! El ataque lo dirige Suárez que avanza con el balón. ¡Leo Messi! El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Busquets con el balón. ¡Malco! ¡Luis Suárez! ¡El franco bajado contra... ¡Ojito al chute Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco! Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. En un visto y no visto han marcado el golito González. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles Unel Ibi Guitián Nacho Corta el pase y puede haber contraataque Buena acción de Messi, que pase Suárez Queco Unel Uy, ha perdido la posición Rakitic El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico Gran balón de Suárez ¡Qué gran pase de Rakitic al hueco! Gol, 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 gol Gol Marca su segundo gol en el partido Y creo que quiere más Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Están consiguiendo una ventaja contundente ¡Coutinho! ¡Leomessi! Busquets con el balón Rakitic Suárez ¡Dive el tiempo añadido! Bueno, tres minutitos más, Manuel Así que veremos qué nos depara este descuento Pues si Antonio lo dice Palabra de Ruiz Ese pase va directamente al guardameta El árbitro señala el final de la primera parte Con un marcador de 3-0 La primera parte se ha cerrado con victoria local Que parecía lo más normal por los antecedentes, Paco Delante de su público son casi imbatibles, Manolo Y hoy no solo ganan, sino que golean Arranca el segundo tiempo con un marcador contundente Creo, Paco, que va a ser mucho más fácil Que amplíen la ventaja que que la recorten Cuidadín, cuidadín Messi avanza con la pelota en los pies Este tío no tiene que ir a una óptica Vaya vista Vuela hacia la portería, rival La colocación en este deporte es de vital importancia Cuando toca el balón tan cerca de la portería, rival No suele perdonar Vaya golazo, hacía tiempo que le quería claro a Suiza Que no había visto una cosa igual Para marcar un gol de volea hay que ser Muy bueno Y también tener un poquito de suerte La diferencia ahora es de dos goles En el partido está 3-1 Messi Mira que tira Messi ¡Col! Suena el silbato del colegiado Podría sacar la tarjeta El trencillo no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla Sacó la pierna y se llevó al rival, Paco Podemos ver que el árbitro no se ha equivocado Midió mal con esa entrada y le da al jugador Cambio táctico, Ruiz Y coinciden los dos entrenadores que quieren probar una nueva estrategia De verdad, Ruiz, no sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Ráquite El equipo rival se hace con la pelota Jordi Alba Suárez Envía perfectamente el balón a su compañero Hoy está creando peligro Balón al área, a ver a quién le llega Paco, ese centro lo habría cogido hasta allá Está intentando provocar el fallo del rival Malco Ese balón es para él Busquets Chuto ahí No le ha causado muchos problemas Demasiado lejano Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Cor Y dispara Y se pierde por el lateral Alamido El palo Se lo ha jugado colocando el tiro muy ajustado Pero al menos lo ha intentado Atención porque ve al single rival verde Que va a mover Pieza en el banquillo Bueno pues sí, Manolo Jordi Alba Abandona su puesto de carrilero Y le sustituye el engle Desde luego a este no hay delantero Que le intimida Perfecto Dicho queda Antonio Gracias Pique con el esférico Leo Messi Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo Entendido, gracias No te despistes, hermano Un al Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla El centrocampista corta el ataque del rival La pelota toca en un rival Y se pierde por la línea lateral El fútbol es corazón Pero también táctica Cuéntanos Veamos cómo encaja en el esquema Y si les ayuda a llevarse el partido Recibido, hermano Malcom Rakitic El árbitro mira el reloj Pero cuánto queda Queda nada más Y nada menos que 10 minutos Antes de cumplir los 90 Así que Más vale que los jugadores aprovechen lo que queda Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Señala la falta, parece clara Atención porque ve el single rival verde Que va a mover Pieza en el banquillo Déjame que te lo confirme, Manolo Sí, veo que es Sergi Roberto El hombre que abandona el partido Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído El partido termina ¿Cuánto queda, Ruiz? Y yo te digo como a él 5 minutos por delante Suficiente para disfrutar de más ocasiones Y quizás de algún gol Gracias, Antonio No se te escapa una ¡Lenglet! El Barça quiere imponer su ley en ataque Suárez ¡Vaya choc! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Madre mía! ¿Dónde la ha clavado? Mira, ya no se falta que limpien las telarañas de esa esquina No tenían necesidad Como mucho puede maquillar el resultado Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento ¿Cuánto va a ser, Ruiz? Bueno, tres minutitos más, Manuel Así que veremos qué nos depara este descuento Se mete para adentro Suena el pitido y levantan el banderín ¡Portando fuera de juego! Pero por muy poquito Por muy poquito Y se quedaba en una buena situación para crear peligro Muchas gracias, Antonio, por informarnos El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta Final, final del partido Ganó el Barcelona Algo que objetara el resultado, González Casi te diría que se ha quedado corto para lo que se ha visto en el terreno de juego De verdad que no creo que se sorprenda mucha gente Porque el Barça se ha llevado la victoria en casa Y es que son el mejor equipo local de esta liga Ya les tocaba a Manolo dar alguna alegría a su afición Y hoy lo han hecho a lo grande El Barcelona se enfrenta a este partido consciente de su gran... ¡Malco! ¡Ojito que se pueden poner por delante! ¡El Férico bajo el control! ¡Ojito al chute de Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco ¡Glan balón de Suárez! ¡Qué gran pase de Rakitic al hueco! ¡Este tío no tiene que ir a una óptica! Vuela hacia la portería, rival Chuta a puerta Suena el silbato del colegiado Podría sacar la tarjeta El trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla Y dispara Y se pierde por el lateral al amido el palo Se lo ha jugado colocando el tiro muy ajustado Pero al menos lo ha intentado El Barça quiere imponer su ley en ataque Suárez, vaya shot Gol 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 Madre mía, ¿dónde la has clavado? Gol